Ante la inquietud de algunos padres de familia porque los paquetes de útiles escolares no han llegado por completo, Inocencio Aguirre, subsecretario de Bienestar y Desarrollo Social, comentó que se debe a algunos reajustes en el programa. Hay un 01-800 gratuito aquí en la Secretaría de Desarrollo Social que es 01-800-0002624 o lo que es lo mismo 01-800-000-CUACH, la abreviación de Coahuila, 01-800-0002624. Les invitamos a que nos llamen, muy seguramente en esas escuelas hay estos ajustes que ahorita comentábamos, de que a lo mejor creció el plantel escolar o a lo mejor el dato que teníamos varió por alguna situación, entonces que no se preocupen que se les va a hacer llegar el total de los útiles escolares, pero como quiera que tienen una duda, por favor que nos llamen para nosotros poderles aclarar inmediatamente cómo se va a proceder en cada uno de los casos. Con este programa se verán beneficiados a miles de estudiantes de 3.033 escuelas de educación básica. Ahorita ya va un avance muy importante, sobre todo en el área urbana, en la entrega de los paquetes, el área rural, pues bueno, por las mismas condiciones se complica un poco más, pero la instrucción que nos dio el gobernador es llegar a absolutamente todos los centros educativos, incluyendo por supuesto las comunidades ejidales, y entregarlos en las escuelas niño por niño. Por eso, bueno, el proceso ha sido no tan rápido como a lo mejor quisiéramos, pero ha estado haciéndose de manera muy correcta. En la próxima semana podamos tener ya prácticamente un corte total de lo que es el programa. Con imágenes de Roberto Fuentes, Informo para RCG, Diana Martínez.